Cierro los ojos y veo la tarde de otoño Donde entre besos y abrazos mi vida cambió Y sin pedirte nada, con tanta inocencia Yo descubrí que serías mi primer amor Después vinieron los días donde la tristeza Me fue robando los sueños a mi corazón Yo te busqué pero no tuve nunca respuestas Hoy sigo sin entender que nos separó Pero yo te quiero, te quiero Y aunque la vida pasó Si te tengo cerca no puedo negarlo Me muero de amor Pero yo te quiero, te quiero Y aunque me mueva el dolor Te llevo marcado como un tatuaje En mi corazón En mi corazón En mi corazón Y has de mas salud Y ya sabes Te me me llevo Y ya sabes